Cumpliéndole a nuestro pueblo, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en nombre de nuestro general Néstor Reverol, vicepresidente de los servicios públicos, y del general Raúl Paredes, ministro de Obras Públicas. Aquí, conjuntamente con el Partido Socialista Unido de Venezuela, autoridades del Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero Carlos, y lo más importante, el Poder Popular. Aquí estamos entregando, en nombre de nuestro presidente, dos kits de vivienda, que fue un compromiso adquirido por nuestro general Néstor Reverol en el reciente Congreso de los Servicios Públicos. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.